Hola chicas, ¿qué tal? El día de hoy les voy a traer un video que se llama El video de las cosas que me regalaron en mi cumpleaños Bueno, he de decirles que me consentí bastante esta vez Y bueno, les voy a mostrar los productos que he comprado o que me han regalado Y la verdad, todos tienen un valor muy especial para mí Y bueno, vamos a comenzar La primera cosa que me autorreale fue este set Que encontré en Solid Beauty Supply Que trae China Glaze Este en Pom Pom Que ya he usado en unos videos anteriores Y si me han visto usando un color que es rosita con bastantes destellos Este es Pom Pom Igual hay fotografías de ese color en mi blog Ahora que hice la reseña de la paletita de NYX de Nido Nude Ahí se puede ver este color Pom Pom También viene un Sechebit Que es una pintura para secado rápido de las uñas Y te la seca instantáneamente Y claro, no podría faltar el Seche Clear Que es la base que se utiliza igual Con los productos de uña Y la verdad, muy buenos Yo desde que los vi dije yo quiero una Y lo conseguí Y bueno, aquí está, ¿no? Esta es la primera cosa Bueno Entre las cosas que me regaló mi personita especial Están varias, ¿no? Entonces las voy a mostrar Las primeras cosas que me regaló fue esto Por ejemplo Un Body Mist No sé de qué marca es Pero huele riquísimo Ojalá ahí se los pudiera describir Pero si quieren ver alguna reseña Igual pueden Pueden pedirla Pueden hacer sus requests Y ya yo los tomaré en cuenta Y bueno, igual caminando ahí por Creo que si fue por Walmart O Chedragui No recuerdo bien Encontramos este tubito de Carmex Que es el que no me quise comprar Cuando me fui Hace como un mes y medio De paseadora Y que únicamente me compré este Carmex chiquito Bueno, pues Estaba como en 12 pesos No sé si está mal el precio No sé El punto es que me salió como 12 pesos Y este no tiene FPS No tiene factor de protección solar Pero pues sí Yo creo que serviría muy bien De todas formas Y lo voy a probar Seguimos con las cositas Que me regaló mi personita especial Y bueno Me regaló el Stray Shot De Beyond the Soul Y ya les voy a ir diciendo Qué tal Y posiblemente Alguna reseña sobre este Y la verdad Su aroma es coco Es un aroma bastante rico Y la verdad A mí me gustó mucho La siguiente cosa es Otra de los De las pinturas de uñas De China Glaze Está muy bonita Es Se llama Fifth Avenue Y bueno Es un color como rosa malva Pero oscuro Que sería perfecto para el otoño Es un color muy 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 bonito Todavía no lo he usado Ya les diré cuando lo use Pero está muy 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 bonito Bueno También en Sales Beauty Supply Me regaló Me regaló Estos tratamientos de Elements De Silk Elements Es el Olive Conditioner Acondicionador con aceite de oliva Tengo dos No he usado ninguno de ellos Todavía los voy a usar Próximamente Les diré Qué me parecen Si me funcionan No me funcionan O si me dejaron demasiado Graso el cabello Entonces esto también Fue de parte de mi personita especial Y bueno Seguimos con las cosas Que yo compré En el mundo de la fantasía No puede faltar El gel activacterial Que es el que utilizo Cuando Antes de aplicarme maquillaje Y ya cuando he terminado Para limpiarme las manos También Encontré el labial De Bisú 130 La galletita está Hablando en uno de sus videos Del 129 Y yo estaba en un debate Entre El 129 Y el 130 Y bueno Me gustó el 130 También me compré Una bandita Para El cabello Para cuando hagas ejercicio Y sudas Y bueno Esta es esta Encontré Un Cepillito Kabuki Una brocha Kabuki Ahí en el mundo La fantasía Y bueno Me gusta mucho Voy a empezar a usarla Todavía no la uso Y está Está bonita Lo que no me gusta A veces es el olor Que pueden tener Pero bueno Es muy bonita Y bueno Una super noticia Es que Ayer estaba yo caminando Por el pasillo de Liverpool Y vi las brochas De Real Techniques Que son las de Sam Samantha Pixi Wu Aquí en Youtube Y bueno Es la primer gurú De maquillaje Que yo he visto Que ha sacado Una línea de brochas Ya he visto Que saquen líneas De maquillajes Pero líneas de brochas Otra de las cosas Que compré En el mundo La fantasía Fue un octeto El octeto Número 4 De Bisú Y lo compré Únicamente Por un color Que es Por este color Que es como Un color nude Pero bastante Brillosito Tiene un montón De brillito Bueno Generalmente Todas las sombras Son mates Si lo pueden apreciar A mi me gustó Mucho esta paleta Todavía no la he usado Pero está bastante bonita Y ya Les diré Si hago algún tutorial Con esta Otra de las cosas Que encontré En el mundo La fantasía Fue un pigmento Mata de Bisú Que es un color coral Que yo lo vi Y dije Yo lo quiero Yo lo quiero Lo encontré en una caja Y agarré Nada más Lo saqué de ahí Y ya lo llevé Para apagarlo Y bueno Es un color coral Muy bonito Quisiera hacerle Ese paso De presionarlo Y ponerlo En un contenedor Para tenerlo De rubor Sólido Pero de mientras Así funcionó Bastante bien Y esa es otra De las cosas Que compré En el mundo De la fantasía Ahora Compré Una de estas bolsitas Que es este Que la compré Para guardar maquillaje Pero no mi maquillaje Sino que Como voy a hacer Algún concurso Cuando yo tenga 100 o 500 Suscriptores Todavía no sé Voy a decidir Voy a comprar Otras dos bolsitas Y van a haber Tres premios Tres ganadores Y esta va a estar En una de las bolsitas Que se va a ir ahí Y bueno Y bueno También fui a Bellísima Y en Bellísima Me compré El Carnival De NYX Que es un color Bueno Es un color Bastante festivo Y bonito Y la otra cosa Fue un gloss De NYX Es en Apricot Y bueno Lo compré Porque es un color Así como naranja Coral Muy bonito Como para Utilizarlo Con el Bisú El 130 de Bisú Lo que no me gusta Es el aroma Naranja Que tiene La verdad Es que No soy fan Del naranja Ya lo he dicho Pero bueno El color Está muy bonito Eso sí No le pido nada De color Está muy bonito Y finalmente Ahí mismo También en Bellísima Encontré Una brocha Que se llama La Contour Dump Brush Pero bueno Yo la uso Para Y bueno Es esta brocha Es una brocha Bastante densa Bastante bonita Es muy 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 Densa Muy bonita Para difuminar Los colores Ya la he usado En pasados tutoriales Si la quieren ver En acción Vean los tutoriales Pasados Igual pongo alguna Anotación aquí O aquí Para que vayan a ver El tutorial Donde usé Esta brocha Y bueno Es muy bonita A mi me gustó mucho Y ahora sí Últimamente Les voy a mostrar Las cosas Que me regalaron Mis amigos Bueno Primero que nada Un libro Que se llama Con razón Lo llaman El Salvador Debo decirles Que no tengo Otra religión Más que maquillaje Esa es mi religión Pero La verdad es que Le voy a dar oportunidad A este libro Porque me lo regaló Un compañero Bueno Un amigo De la universidad Y lo voy a leer Y bueno Si a alguno de ustedes Le interesa Mi opinión sobre el libro Igual díganme Y tengo otro blog Que es dedicado Únicamente a las cosas Que leo Escribo Y que pienso Y si alguno de ustedes Quisiera saber Que pienso de este libro Pues díganme En los comentarios Y ya hago Alguna reseña Sobre este libro Porque si Lo voy a leer Bueno Eso es una cosa Y mis amigas Me regalaron Un par de cositas Y accesorios Una de ellas Una de ellas Están estos aretes Muy bonitos Que la verdad Cuando los vi Lo único que pensé Fue en Será que tengo ¿Será que tengo una blusa Para ponerme estos aretes? Y bueno Ya es lo de menos Me encantaron mucho Las piedritas De corazón Están muy bonitas Y también Me hizo la pulsera Que cuando la vi Yo dije Será una gargantilla Será una gargantilla Porque se vería muy bonita Y gargantilla Pero no Es una pulsera Y otra de las cosas Fueron Unos aretes Rositas muy bonitos Que también voy a esperar Un día de estos Y una pulsera La verdad Es que agradezco mucho Por todos los regalos Que me dieron Ya sea amigos Familiares Mis papás Mi novio Todos Bueno Muchísimas gracias Espero que les haya gustado El video Espero que me digan Si les gusta este tipo De videos Como de De hauls De compritas Voy haciendo Hauls colectivos Compritas colectivas Y si quieren ver Esos videos Por favor Igual comenten abajo Si les gusta Si les llaman la atención Y si no los quieren ver También díganme Ahí abajo En los comentarios Y nos estamos Viendo en el siguiente video Adios